¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Hacian Mora y bienvenidos a este nuevo video. Síganme en Instagram, importante porque allí voy a estar subiendo mucho contenido que no puedo subir por aquí y yo sé que les va a servir. El video de hoy, como dice en el título, voy a reaccionar a una canción que compusimos con mi esposa hace varios años. Les cuento así un pequeño resumen. Resulta que esta canción estaba limpiando mis discos duros y estaba esta canción. Esta canción nosotros la hicimos con mi esposa antes de ser esposos, cuando éramos novios, para una materia que se llama composición y arreglos. Una materia muy sencilla, primer semestre, y teníamos que componer una canción, lo que nosotros quisiéramos. La verdad, nosotros quisimos elegir una canción cristiana porque en ese momento habíamos entendido muchas cosas sobre el amor de Dios y sobre la paternidad de Dios. Entonces, la verdad, decidimos hacer una canción que se tratara algo de eso, del amor de Dios. Entonces, con base a algunas experiencias, algunos sentimientos como nos sentíamos en algunas cosas que pasaban en ese entonces, pues decidimos componer esta canción. La canción la titulamos Por tu amor y pues bueno, aquí la van a ver y espero les guste. No he abierto este archivo, no la he escuchado desde hace varios años, pero vamos a mirar. Obviamente, cabe resaltar, la canción no está terminada, no es una canción extremadamente profesional, no. Simplemente capturamos la batería, las guitarras yo las grabé en la casa, estoy hablando hace unos cuatro años. El bajo creo que sí sí lo grabamos en un estudio, la voz la grabamos en un cuartico. Bueno, no es algo que está terminado, no es algo que está grabado así, súper grabado, lo mejor del mundo, no. Pero pues, vamos a reaccionar a esta canción, así que vamos ahora sí a la pantalla. Y claro, sin faltar, obviamente, para este video estoy usando mis Inears de Mi Audio, que por cierto, aquí en la descripción les voy a dejar la tienda donde los pueden comprar. Son unos Inears geniales y los vamos a estar usando. Los vamos a estar usando para este video, así que los vamos a preparar. Y vamos aquí a la pantalla y prácticamente aquí en la pantalla nos aparece el título donde dice Por tu amor, Sebastián Mora y Jenny Kano. Aquí tenemos, mal no recuerdo lo amarillo, son las baterías. Estos rojos son mis guitarras que ahorita vamos a reaccionar a unas guitarras que grabé hace bastante tiempo. Aquí abajo tenemos un pad, tenemos un piano, tenemos el bajo en dos canales, tenemos acá una voz, una voz donde no hay nada, no sé por qué está esto. Acá tenemos la voz de un hombre, acá tenemos otro pedacito, acá tenemos unos coros, acá tenemos la guitarra acústica, vamos a escuchar el intro, a ver qué tal. Y aquí va, vamos a hacer rato, no escucho esta canción. Como ustedes ven, no está bien mezclado. Estos coros que están acá. Esa voz es la voz mía y la de mi esposa. No sé si hay más, creo que no. Escucho una guitarra eléctrica y se escucha horrible. Son estas. Se escuchan feísimo. Se escuchan horrible. Ya me acordé varias cosas de la canción. Aquí nos está acompañando un amigo que se llama Cash. Creo, si no estoy mal, que la canción está en si bemol. La batería no está muy bien mezclada. Vamos a escuchar la primera estrofa. Ahí está lo que es la primera estrofa. La verdad es muy sencilla. Si no estoy mal, creo que estamos en si bemol. Sí. Sería. Sí. Estamos en primero cuarto, primero cuarto. Y hacemos en. Hacemos eso, básicamente. Vamos a escuchar el precoro. Que les voy a hacer en esos, el precoro y el coro es lo que más me gusta. Nada me separará de tu perfecto amor. Que yo quise oír, tú estuviste siempre ahí con tu amor. Entonces, ese es el precoro, como les contaba en esa época con mi esposa, estábamos hablando mucho sobre la paternidad de Dios y contábamos sobre que muchas veces nosotros le fallamos a Dios, pero Dios sigue allí. Por eso esa parte dice, nada me separará por tu perfecto amor. Aunque yo quise oír, tú estuviste siempre allí. Ese es el precoro. Y nada me separará de tu perfecto amor. Y aunque yo quise oír, tú estuviste siempre allí. Ese aunque yo quise oír es como, obviamente, la parte mala de nosotros, como esa humanidad, como aunque yo pequé, aunque yo hice esto, tú estuviste siempre allí. Y eso es lo que siempre Dios hace con nosotros. Y el coro, que el coro es, que es la parte de por tu amor. Ese es el coro, eso es básicamente lo que es la canción. Acá hay una guitarra, me gusta la melodía, a mí la verdad, esa melodía sencilla me gusta mucho. Me gusta esa guitarra, que suena horrible, pero me gusta la melodía. Le da un toque chévere. Ok, hago esto. Hago esto. Hago eso. Está interesante esa melodía. Muchas veces, lo fácil, suena chévere. Y esa parte a mí me gusta mucho. Nada me separará de tu perfecto amor. Aunque yo quise oír, tú estuviste siempre ahí con tu amor. Ok. Siempre es cuarto, quinto, cuarto, quinto. Ese precoro y esa parte del coro. Luego dice que vamos al intro. El intro. Primero. Cuarto. Primero. Vamos a la segunda estrofa. Ok, es diferente. Me salvaste. Me salvaste. Me adoptaste. Me adoptaste. Como tu hijo, señor. Me salvaste. Me adoptaste como tu hijo, señor. Tú mi padre. Me amaste. Tu vida diste por mí. Simplemente es una estrofa donde, ya en la segunda estrofa, donde nosotros, o sea, si se dan cuenta, la primera estrofa es como una rendición a Dios, ¿sí? Lo que dice. Luego hablamos de que nada me separará de tu perfecto amor porque todo es por tu amor, ta, ta, ta. La segunda estrofa ya reconocemos como esa parte de hijos, que somos de Dios, ¿no? Como que me adoptaste, me salvaste, me amaste y, pues, bueno, la verdad, lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, eso trata esta segunda estrofa. Y para el precoro, creo que el precoro es igual, creo. Creo que sí. Aquí ya, si se dan cuenta, el precoro ya la tona, la voz cambia. Nada me separará de tu perfecto amor. Y aunque yo quise subir, tú estuviste siempre allí. En esta, ya sube un poquito más. Nada me separará de tu perfecto amor. Aunque yo quise subir, tú estuviste siempre allí. Y aquí va el codo arriba. Sí, ahí está, perfecto. Porque yo me acuerdo que yo quería eso en la canción y sí, sí, sí lo hicimos. La otra arriba. Y aquí va el codo arriba. Ahí, no sé si en ese tiempo, bueno, no lo hicimos, pero a mí me hubiera gustado algo así como... Amor. Aunque yo quise subir, tú estuviste siempre allí. Quería algo así, algo arriba, ¿sí? Aquí, la baja. Amor. Aunque yo quise subir, tú estuviste siempre allí. Allí. ¿Cierto? Esa parte sí me hubiera gustado. Arriba. Amor. Aunque yo quise subir, tú estuviste siempre allí. Y él, con tu amor, arriba. En esa parte del coro. Aunque me hubiera gustado mucho así. Y él estaba, pero bueno, se está chévere. No sé si no lo hicimos porque ya quedaba muy alta. No, 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 no. Con tu amor. Respetice solo. Con tu amor. Pero aquí está, la voz. Con tu amor. Y aquí va el solo. Bueno, el solo está horrible. Horrible, horrible el sonido. Muchos de ustedes se preguntan que por qué es un solo sencillo. Lo que pasa es que la canción no es una canción difícil. No estamos aquí hablando de Álvaro López. No estamos hablando de aquí de Israel Hawking. No, estamos hablando de una canción en tonalidad mayor, sencilla, suave. En donde la idea es poder ministrar. Por el poder que la gente se pueda concentrar en algo sencillo. ¿Cierto? Es un ejemplo. Digamos, es más fácil que tú te concentres. Estoy hablando para músicos y para no músicos. Es fácil que tú te concentres con esto. Es fácil porque es una melodía, una armonía muy sencilla y muy bonita. Es diferente a que tú te concentres con esto. Con acordes ya que obviamente son muy dominantes y pues obviamente no estarían bien como para una oración. Imagínate tú orar. Señor, Padre Celestial, Dios mío, por favor. Es horrible. Para una oración. Señor, mátalo. Yo creo que esa sería la oración. Pero con cosas así como... Se fluye más. Eso es lo que pasa. Entonces, el solo obviamente va acorde a eso. E incluso ahorita pienso que está muy movido. Le faltan cositas. En sonido no me gusta. Tiene una melodía muy chévere, pero está muy piru, piru. Está muy cuadrado. Bueno, ese es el solo. El solo está muy perfecto. Yo sé que esta es una maqueta. Esta yo sé que no es la versión original porque yo lo hubiera dejado el solo así. Pero igual, esta maqueta suena... El solo no suena muy chévere. Si yo vuelvo a grabar esta canción es con un diferente solo, créanme. Aquí va el... Este es como un puente. Es como una parte calmada, el puente, que le llaman. Y va subiendo. Me amaste, mi Padre, en ti confiaré. 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 Nada me separará de tu perfecto amor. Aunque yo quise huir, tú estuviste siempre allí. Nada me separará de tu perfecto amor. Aunque yo quise huir, tú estuviste siempre allí. Con tu amor... Siempre... Siempre... Normalmente la voz está cruda, no tiene ningún efecto acá. Solo tenés un compreso, no hay más. No hay reverts, no hay delays, no hay melody, no hay nada. Con tu amor... Final. Ok, termina como empezó. Ok, termina acá. Termina así. Se vea. Y ahí está. Esa es la canción. Como les había dicho, esta la compusimos junto con mi esposa hace varios años. Recordarla me hace como animarme de pronto a poderla grabar chévere, a grabarla mejor, con una buena calidad. Esta canción nosotros la creamos por una materia, como les expliqué al principio, una materia en la academia. Donde estábamos estudiando, en ese momento estábamos estudiando la reproducción y teníamos que hacer esto. Y bueno, como ustedes se dan cuenta, pues bueno, la canción, como les digo, también es muy para iglesia, como más para administración. No es algo así con extremadamente nivel y nosotros la pensamos. Fue más como expresarnos a Dios lo que nosotros sentíamos en ese momento. Y la verdad me mostré bonitos recuerdos en ese sentido. Y yo creo, creo, digamos en los comentarios si me animan y me apoyan si grabamos esta canción a full. O sea, si la grabamos bien, vamos a un estudio de grabación. Ya tenemos la maqueta, pues chévere. Podemos, esta batería la muteamos y grabamos una batería bien chévere. Las guitarras, intento componer unas mejores guitarras que si es así. Obviamente yo les digo cómo vamos a hacer la canción, el bajo, todo, 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 todo. Díganme qué tal les parece y pues bueno, este fue el video. Espero les haya servido, les haya gustado y comenten aquí en los comentarios qué opinan. Díganme, quiero escucharlos. Listo amigos, espero les haya gustado, espero les haya servido este video. Esta fue una de las canciones que bueno, ustedes me dirán en los comentarios si quieren que la grabemos. ¿Qué tal les pareció? Es una canción muy sencilla, pero para nosotros es algo muy bonito porque pues fue una canción. Fue la primera canción que compusimos junto con mi esposa hace bastante tiempo. Así que bueno, dejen aquí en sus comentarios, dale like si te gustó este video y no olviden suscribirse a este canal. Síganme en Instagram, importante porque allí voy a estar subiendo mucho contenido que no puedo subir por aquí y yo sé que les va a servir. Yo les bendiga, que estén muy bien, no olviden suscribirse, seguirme en todas mis redes y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.